Abeja Larry King en vivo. No olviden que mañana en Abeja Larry King charlaremos con tres ex-reinas aquí reunidas en el estudio, donde discutiremos su libro Señoras con Clase, a la venta esta semana en Hexagón. Esta noche nos acompaña Barry Benson. Nunca te dijiste, solo soy un chico del panal, no puedo hacer esto. Las abejas nunca han tenido miedo de cambiar el mundo. Allí está Cristóbal Colmenón, Abejandi, Abejesus. En mi época jamás se nos hubiera ocurrido de mandar a los humanos. Nos dedicábamos a jugar canicas o tú las traes. ¿Qué edad tienes? Barry, quiero que sepas que toda la comunidad de abejas te apoya en este caso, que sin duda será el juicio del siglo abejil. Gracias, Larry. También hay un Larry King en el mundo de los humanos. Es un nombre común. La próxima semana en Abeja Larry King... No, 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 es igualito a ti. Y sale en televisión, con tirantes, y atrás hay muchos puntitos de colores. Y la próxima semana en... Antioquos de anciano, y comentarios de los invitados en pantalla, aunque acabas de escucharlos. Semana de osos, son feroces, gruñones, y los tendré en vivo. Siempre se inclina hacia adelante, hombros huesudos, ojos y hormiga. Muy judío.